... Diga ya, Ulloo Junior. Will Jeremy Larris. Bruno Rangel Domínguez Bien está el gremio de los periodistas Nuestro gremio ha perdido Y porque vale la pena seguir luchando Cada uno de sus corazones El pueblo de Colombia ha sido una universidad infinita Y mi vida nunca ha llegado cerca de algo tan digno, tan generoso, tan nobre Era lo mínimo que podíamos hacer, estar muy pendientes de ellos, apoyarlos Y pasar y sentir como ese dolor que tenían ellos Realmente muy triste por esta situación Por todo lo que está pasando Pero igual contento porque nos une a todos Pues se hunde no solo a Colombia Sino también al mundo Y nos une como hermanos ¿Cierto? Y en este momento no hay ni rivalidades ni colores Sino simplemente una unión y amor Por todo lo que ha pasado Significan miles de cosas tristes Eso solamente se puede escribir una palabra que es tristeza No tiene otro motivo más Gracias 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 Gracias.